Cuando amen a una persona, díganselo lo más pronto posible, antes de que una persona con menos amor, pero con más valentía, se lo diga. Y así no tenga que vivir el resto de su vida extrañando a esta persona. Una copa vacía en mi alma, un te extraño colgado en mi pecho. Un te amo atorado en mis labios, esta noche te echo de menos. Tu recuerdo me sigue los pasos, tu sonrisa la escucho a mi lado, tu mirada la llevo guardada. Por si acaso me siento extraviado, te extraño más y más y más y cada día más. Extraño tus labios, tu voz, los momentos, los dulces encuentros que el cielo me dio. Te extraño más y más y más y cada día más. Pongamos remedio a este tormento, gritar que te quiero, lo sabe Dios. No te olvido y eso. Lo juro, lo juro, no lo niego, me tienes prendido, a tu pecho, tu cuello y tu pelo. En mis ojos lo tengo escrito, esa noche recuerdo deseaba, a tus labios besar con locura. Una veta, una veta, una veta de amor yo buscaba, y el adiós se interpuso primero. Te extraño más y más y más y más y cada día más. Extraño tus labios, tu voz, los momentos, los dulces encuentros que el cielo me dio. Te extraño más y más y más y cada día más. Pongamos remedio a este tormento, gritar que te quiero, lo sabe Dios. Sabes, el enamorado de tu mirada soy y siempre seré. Una copa. Vacía, vacía en mi alma. Válido de tu mirada soy y siempre seré. Válido de tu mirada soy y siempre seré.